¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Que me da, Trixa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Vámonos por favor! ¡Aaaaaaaaaa! 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 ¡Tú creerlos que hay! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Ay, que me duele mucho! ¡Aaaaaa! ¡Está empalmado, que está empalmado! ¡Puedes ser empalmado! ¡Pero mira, tonto! ¡La joya! ¡Está empalmado! ¡Está empalmado, tonto! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver, Carlos! ¡No, no! ¡Mira, no! ¡Puedes ir por favor! ¡Venga! ¡Haz otra, haz otra de la pareja! ¡Aaaah! ¿Qué pasa? Tiene que salir solo Tiene que salir solo Venga la mano No, venga No, venga No, venga 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 ¡Joder, qué es! Mira, que huele. Joder, qué poco me he hecho. Echa el muro de bajo, colegas. ¡No me he acabado! ¡No! ¡No me he acabado! ¡No me he acabado! ¡No me he acabado! ¡Tío, la luz! ¿Sí?